Con motivo de la primera cuenta pública participativa de Capredena y a través de su vicepresidente ejecutivo, Cristian Rojas, y su gerente general, Carlos Molina, vaya mi especial saludo a los más de 1.400 funcionarios distribuidos de norte a sur y también a los miles de ex-servidores de la patria, los retirados y las montepiadas de las Fuerzas Armadas. Esta institución de seguridad social entrega un servicio de excelencia pensando en el bienestar de sus usuarios tanto en el área previsional como de la salud. En esta cuenta pública quiero destacar en su gestión 2019 la implementación de nuevas sedes institucionales en distintos puntos del país, como son la Serena y Temuco, así como la digitalización de casi el 100% de sus trámites en línea. La gran mayoría de sus pensionados y montepiadas son adultos mayores y no se encuentran familiarizados con las nuevas tecnologías, por lo que quiero destacar que Capredena ha hecho un esfuerzo de realizar cursos de herramientas digitales llevados a cabo por personal de la misma institución para que sus usuarios estén realmente insertos y activos en esta nueva realidad que se nos presenta. En el marco de la pandemia que vive hoy nuestro país y también el mundo, desde el primer minuto Capredena ha tomado todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para proteger tanto a sus trabajadores como a sus pensionados, sin por ello dejar de lado en ningún minuto la labor por la que ha sido mandatada. Espero tengan una exitosa primera cuenta pública participativa que permita rendir a la ciudadanía la labor que cumplimos como servidores públicos.